Que el calderón y polémica en viaje a Bolivia, la critican ferozmente por su look moda. Que el calderón comenzó una nueva travesía. Esta vez, la fashionista llevó todo su glamour a tierras bolivianas. Pero en esta aventura, la egresada de derecho no estará sola, ya que emprendió el viaje junto a Claudio Iturra. Quien viaja por el mundo para registrar sus documentales de televisión y que cuenta con su agencia de viajes Masai Travel. Y nos fuimos a arroba Claudio Iturra me convenció y junto a arroba Masai Travel nos vamos a La Paz para empezar a acercarnos a nuestro destino final. El Amazonas boliviano. Escribió la hija de Raquel Argandoña en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto a minutos de embarcarse. Que el también compartió otras fotos a través de esta red social. Hoy pasamos todo el día recorriendo La Paz. Que vale la pena decirlo, es mil veces más linda de lo que me imaginaba a veces los lugares más lindos son los que están más cerca de casa. Mañana seguimos viaje hacia el Amazonas, fue otro mensaje que compartió la joven quien luce una llamativa chaqueta celeste y botas de agua del mismo tono. Los seguidores de Kel no perdieron la oportunidad para criticar el exceso de producción en el look con el que aparece en tierras bolivianas. Creo que si vas a la Amazonas deberías ir con ropa más viejita y no con ese abrigo recién sacado de la tienda. Ah, te falta un look más simple, no vas a ir al Amazonas tan top, tienes que ir con la ropa adecuada para el lugar, porque disfrazada, tan linda no haya que hacer ya. Creo que es momento de la ropa outdoor y los bototos. Fueron algunos de los comentarios que recibió la ex actriz y ex cantante. Gracias por ver el video.